La cultura que no viene Mira, nuestra bomba de alacena. Oye, ni chiquitas se ven por ningún lado. Me dejó la caja de la bombilla. ¿Qué hace, Guevara? ¿Se puede pasar? Es... lunarcito. No está nada, pues, hombre. Nada justo para hacer uno ver. ¿Eh? Pero hermano, ¿qué hay acá? No puedo creer que no encuentro la bombilla. Tomá. Si era una araña, te picaba, Tomá. Igual yo no tengo tiempo ahora porque... ¿Dónde está? Ahí, igual... Dale, Tomá, que me toque. Vení para otra cosa. Voy a cambiar la jeta. Si está caliente por lo del Morphe, disculpá, ya está, ya fue. Y la yerba, baja y la... Más bien que estoy caliente por lo del otro día, hermano. A una amiga no se le hace eso, pero igual no voy a hablar de eso ahora. Vine a hablar de otra cosa y escuchame bien. Mejor que te dejé de hacer todas esas pendejadas que estás haciendo, ¿viste? Porque si seguía así te va a quedar solo como un rope. Y de Barra ya está sola y dejáte hinchar la bola, ¿está? No, no. Pero Guido, no dejé escapar la oportunidad que te da la vida así de... Una vez que encontraste una mina como la gente, ¿viste? No tenés 20 años, hermano. No tengo 20 años. La vida pasa. La vida pasa, ¿eh? La bierro con quién está, con el Leóncio. La amapola con quién. Con el rey, ¿qué? Ya perdí el partido, de Barista. No, hermano, ¿qué? El partido todavía se está para jugar. Y si hay amor de verdad, no tenés que jugártela, ¿entendés? Haceme caso. No perdás a esa mina. Como hacés siempre. Pénsalo, hermanito. La yerba la encontraste, ¿no? Bye. ¿Cómo fue, señor José José? Cha, cha, cha. Cha, 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 cha. No, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? No, no. No doy más, porque basta. Después seguimos más tarde. Tengo que dar clase todavía, ¿va? Bueno, está bien, ¿eh? Venimos bien, ¿eh? Gracias, ¿eh? Estoy feliz y te dame. Esto lo lloro. Está. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá cómo sabés, mirá. ¿Cómo sabés, eh? ¿Cómo me ponés? ¿Cómo me ponés el cogote? Quiero, para poner mi trabajo. Bien, pon igual. Qué linda camina, además. ¿Escuchá, qué? ¿Conseguiste el laburo? No, no, para limpiar un poquito. Escuchá. ¿Y vos no la vas a encarar? ¿Qué pena para encararla? Voy ahí, pero después de entrenar, ahora voy a... Ah, pero ¿qué te pasa? ¿Ahora qué le vas a reventar? ¿Qué le vas a reventar? No, no, no. Pero ahora voy a entrenar un poquito. Después voy a... Sí, Pulga, Pulga, pega fuerte la mina esta, ¿no? Que si pega fuerte, la pinta que me puso me sacó hasta la gana de comer. Pero es imposible eso, Pulga. Te juro. No, no, me pegó fuerte. Yo lo vi allá. Bueno, no, ¿vos vas a ir, sí, o no? No, el miedo que tenés, ah, te marcas. No, 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 no. ¿A vos? Acordó el sobaco, el sobaco, el sobaco. El brazo pegado al cuerpo siempre. Hola, Graciela. ¿Cómo andás? Hola, bien. ¿Qué tal? ¿Necesitas algo? Sí, no sé, qué sé yo. Te quería invitar a salir a tomar agua, a caminar, a no sé, a hacer lo que vos quieras. Ay, ¿sabés qué? Estoy... Estoy re cansada hoy, no puedo más. Aparte, a mí no me gusta mezclar las cosas, ¿viste? Sí. Yo acá vengo a entrenar, hago lo mío... Igual, nada más mezclar nada, qué sé yo, le pido el cuarto al vasquito, ¿viste? Total, vos lo conocés, ¿no? Ahí sabés cómo la hermosa pasa de... ¿El cuarto del vasco? Sí, sí, sí. ¡Oye! Salí, rájate acá, ¿eh? Haceme el favor. Degenerado. Rascuante. Bien, muy lindo, todo muy bien, muy bonito, pero me estás debiendo algunas cosas, ¿eh? ¿Qué te estoy debiendo si ya te pagué todo? Hacés el vino. No vas a empezar otra vez con el... La cantinela de los análisis, ¿no? ¿Eh? Dejáte de pendejada, León, ¿eh? Al final tienes razón clara, ¿eh? Parecés un chico cuando te pones así a quejarte. Vas, te haces todos los estudios que te estoy ordenando y nos quedamos todos mucho más tranquilos. Yo voy a hacer todos los análisis y yo me siento bien. A ver a qué otra basura trajiste, ¿eh? Esto traje. Esas. Son unas órdenes para una geografía. Es por el problema del antígeno, cuando tenés un poquito alto, ya te dije. Esto es como tener la... la correa dentada fuera de punto. Eh, no. ¿Qué? ¿Puede ser grave esto? Yo no sé si puede ser grave. Primero hacemos los estudios, después vemos. Seguramente no sea nada, pero yo no puedo asegurar. Claro, claro. Hay que desarmar. Si voy a ir a abrir la bancada, ¿eh? Hasta que uno no desarme, no se sabe qué cosa uno tiene adentro. Estás un poquito angustiado, ¿no? Bueno, vas a hacer lo siguiente. Te vas y hablas con Clara este tema. Lo hablan nosotros, ¿eh? ¿Con qué con Clara? ¿Qué estás diciendo? Que no hablen. Hablan, así te va a bajar un tránsito. Yo no voy a hablar absolutamente nada con Clara. ¿Por qué León no vas a hablar con Clara? ¿Por qué no, Oto? ¿Qué le voy a decir? A ver, déjeme qué bonito. Le voy a decir que tiene la posibilidad de vivir con un cachivache. Osto, déjame que te cuente. Mirá, yo a Clara la conocí estando casada y muy enamorada, por cierto. Y en el fondo sigo pensando que lo ama profundamente ese hombre todavía. Decime, ¿y vos cómo podés estar tan seguro de eso? A mí parece que tenés un brotecito paranoico. Paranoico. Yo no soy tonto, no sé. A lo mejor vos pensás después de tanto tiempo que yo me vuelvo tonto. Yo lo sé. León, supongamos, solo supongamos por un momento que tenés razón en ese punto, ¿no? Bien, ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Explícamelo porque no entiendo por qué no vas a hablar con Clara de este tema. Ah, no entendés. No, mirá qué bonito, qué buen pronóstico de vida, ¿no? Un buen modo de vida, ¿no? Que exista la posibilidad, una mujer con la que estás iniciando una relación, de que viva con un hombre enfermo. Clara no está para eso, Otto. Eso depende del punto de vista en que se mire. Bueno, yo te quería decir algo más. Ellos están separados virtualmente, ¿me entendés? Y siguen cada uno por su lado y... Pero mirá qué paradójico, qué caprichosa que es la vida, como decía Cortés, ¿no? Me pidió que le iniciara los trámites de divorcio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te estoy contando, Otto? Bueno, entonces te voy a dar un consejo, León. Y esto es muy en serio, no como médico, como amigo te lo digo. Apurá el trámite. Apurá el trámite, por las dudas. El futuro que no viene, el pasado que... ...